El Castillo de Monti El Castillo de Monti es considerado por el crítico del arte del siglo XIX, Bacile de Castiglione, el más hermoso monumento de arquitectura militar y feudal del principio del siglo XVI en tierra de Otranto. Es uno de los pocos ejemplos de fortaleza militar salentina que todavía guarda intacto el original foso que rodea su perímetro. La historia del castillo se remonta al medioevo, pero fue completamente reestructurado y modernizado entre el 1514 y el 1519 por voluntad de Giovanni Battista de Monti, quien se valió de artesanos locales, adaptando el Castillo Angelino a las nuevas exigencias bélicas y a los principios de ingeniería militar del tiempo. Esto tiene en efecto cuatro imperiosos torreones circulares a las esquinas de su planta cuadrangular, que un tiempo aseguraban la defensa de toda la estructura. La presencia de numerosas cañoneras que se abren en los lados de las torres y de polverines para recibir la artillería de la planta baja y de la primera planta en caso de asedio, denota como el castillo de Corillano de Otranto fuera un tiempo un lugar muy protegido y seguro. Fallando la original función defensiva, en 1662 el duque Francesco Trane mejoró el castillo, haciendo construir una nueva fachada superpuesta a la preexistente, adornándola con una serie de estatuas alegóricas, acompañadas por algunas inscripciones, aforismas, frases y bustos de los grandes personajes del pasado. En el centro hizo realizar una estatua con su efigie, rodeada por las alegorías de la justicia y de la caridad.